¿Aló? ¿Me pueden confirmar si me están escuchando, por favor? Ya, muy bien, perdonen que parece que se cortó un segundo la comunicación. Tal cual como Alejandro mencionaba, las ventajas de la electromovilidad, sobre todo en términos ambientales que son esenciales para países como los nuestros que van a experimentar un aumento muy grande de sus flotas vehiculares dentro de los próximos 15 años, fruto del desarrollo económico y las bajas tasas de motorización que tenemos hasta ahora. Ese es un tremendo desafío para el cumplimiento de los planes y los compromisos nacionales de reducción de gases de efecto invernadero contraídos en París. Pero además también es una presión mayor para los graves problemas de contaminación atmosférica que ya existen en gran parte de las urbes en la región latinoamericana. En ese sentido, la electromovilidad, como decía Alejandro, tiene un tremendo potencial de ayudar a resolver esos problemas, pero también, como cualquier nueva tecnología disruptiva, tiene oportunidades muy grandes para la innovación, el emprendimiento y la generación de nuevos espacios de desarrollo económico para nuestro país. Entonces, en ese sentido, nosotros vemos una integración muy virtuosa entre los beneficios ambientales, el despliegue de esta tecnología y también el desarrollo económico de nuestros países. Y eso nos permite pensar el desarrollo de electromovilidad fuera solo estrictamente del ámbito de medio ambiente, en una relación muy estrecha con el desarrollo energético de los países y también alcanzando una escala mayor que tiene que ver también con la relación del desarrollo económico de los países. Y eso nos permite conseguir apoyo y respaldo mucho más amplios que solamente los que uno puede conseguir desde el punto de vista medioambiental. Este consorcio de movilidad eléctrica está financiado por la Agencia de Desarrollo Económico del país. Y eso es un muy buen ejemplo de que estamos yendo mucho más allá solo estrictamente de los beneficios ambientales y somos capaces de apoyar y liderar el despliegue de esta nueva tecnología. Este proyecto que se llama Consorcio Tecnológico, que les vamos a contar cuáles son sus alcances más adelante en la presentación, tiene dos mandantes, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones del Gobierno de Chile y la Asociación de Industriales que se llama SOFOFA, que es la Sociedad de Fomento Fabril, que agrupa las grandes industrias de nuestro país. Y los ejecutores es ENEL, que es una compañía global de generación y distribución eléctrica que además opera en varias ciudades importantes de nuestra región, tiene la distribución eléctrica a cargo en Río, en Bogotá, en Buenos Aires, en Santiago, en Lima, y bueno, y Centro Mario Molina. Y contamos con un apoyo muy estrecho del Centro de Desarrollo Tecnológico de Finlandia, BTT, y también de la Autoridad de Transporte de Helsinki, porque ellos han sido nuestros referentes al momento de desarrollar nuestra estrategia de despliegue de la electromovilidad, sobre todo en transporte público, y estamos muy agradecidos de contar con el apoyo del gobierno finlandés. El contexto que está en el cual está inserto el despliegue de esta nueva tecnología de la electromovilidad es el impacto en la tecnología vehicular de la cuarta revolución industrial, que se manifiesta en tres grandes drivers, en la electrificación de los power trains de los vehículos, en la automatización de los mismos, y también en una cada vez más permanente conectividad de los vehículos a Internet y también una relación mucho mayor entre ellos a través del Internet de las cosas. KPNG, que es una consultora internacional, hace todos los años una evaluación de cuáles son las visiones que tienen los grandes gerentes de la industria automotriz a nivel global, incluso consulta a los gerentes de las compañías que están instaladas en Latinoamérica, y ellos todos coinciden en que estos son los tres drivers que van a marcar el futuro de la industria automotriz en los próximos 15 años. Les recomiendo buscar este documento de KPNG KPMG del 2016 que yo les puedo compartir a través de MOB después el link específico donde encontrar el informe, pero es una forma muy interesante de ver realmente cómo la industria hoy día automotriz ya acepta que hay una transformación muy, muy relevante a las tecnologías de los vehículos, pero tan interesante como eso la tecnología que va a cambiar a los vehículos también va a cambiar la forma en que nos movemos. Y este es el contexto para pensar en movilidad eléctrica. Este gráfico es del Center for Automotive Research en que ustedes pueden ver en el eje X distancia de viaje y en la vertical la flexibilidad de los viajes. Y claramente nuestra forma tradicional de ver los modos de transporte entre transporte público y automóvil privado claramente está cada vez más desactualizado porque las transformaciones tecnológicas por ejemplo a través de las tecnologías de la comunicación que permiten hoy día aplicaciones de bicicletas compartidas o de car sharing que en varias ciudades de nuestra región ya existen estos servicios van de algún modo dando una mucha mayor oportunidad a nuevos servicios y nuevas formas de desplazarnos que están asociados a la transformación tecnológica de los vehículos y en ese sentido hay que ampliar la visión de dónde va a desplegar la movilidad eléctrica no sólo van a ser automóviles privados no sólo van a ser buses van a ser muchas flotas por ejemplo flotas de car sharing cuando uno habla de flotas claramente las oportunidades son muy distintas a las de automóvil privado la gran ventaja que tienen los automóviles eléctricos que tienen costos de operación extraordinariamente bajos pero tienen diferenciales de inversión mayores hay un costo incremental al comprar un vehículo eléctrico respecto a un automóvil convencional pero el costo de operación es muy bajo entonces los vehículos que tienen kilometrajes muy altos por ejemplo que operan en flotas de vehículos compartidos tienen la posibilidad de tener un retorno de la inversión mucho más pronto por eso la movilidad eléctrica tiene ventajas muy grandes en transporte público en car sharing que son flotas en microtransit que es un modo que es bastante común en nuestras ciudades en Latinoamérica porque corresponde a a vehículos de transporte público pero de un tamaño mediano o pequeño que en algunas ciudades puede ser combis o en el caso de Santiago son taxis pero que solo operan en rutas fijas bueno en toda esta flexibilidad y en toda esta distinta gama de nuevos modos de transporte que emergen se va a desplegar la movilidad eléctrica y se va a desplegar con distinta facilidad dependiendo de estos modos hoy día si uno analiza las condiciones para el despliegue de la electromovilidad en transporte público es lejos donde es más competitivo por varias razones porque primero los buses ya tecnológicamente están disponibles hay muy poca experiencia operacional todavía sí pero ya están disponibles tecnológicamente y no hay una tecnología hay por lo menos dos tecnologías importantes ya disponibles y la ventaja que tienen los buses es que recorren muchos kilómetros al año en algunas ciudades hasta 100.000 kilómetros al año entonces con costos de operación que son un cuarto de un bus diésel el diferencial de inversión que puede ser importante al momento de la compra puede ser amortizado en un periodo de tiempo menor de 10 años dependiendo de la ciudad de los precios relativos de combustible y electricidad entonces muy competitivo pero además tiene otras restajas más al operar en rutas fijas toda la incertidumbre de la recarga del conductor se minimiza o realmente se acaba que es un gran problema para el despliegue masivo de vehículos particulares por ejemplo y por otro lado los servicios de transporte público mejoran en aspectos muy relevantes como el confort para sus pasajeros lo que lo hace más atractivo y evita esta fuga de pasajeros de transporte público al transporte privado al ofrecerles un mejor servicio más cómodo porque no tiene vibraciones porque no tiene ruido y en ese sentido el transporte público es extraordinariamente competitivo y nosotros creemos que progresivamente van a ir los demás modos electrificándose pero mayormente en el corto plazo las oportunidades están en los buses después en otras flotas como cart sharing o micro transit como puede ser en el caso nuestro de taxis colectivos flotas de vehículos como taxis que operan por rutas también y después se va a ir masificando en la próxima década llegando progresivamente a una introducción mucho mayor en automóviles privados cuando se hayan generado las condiciones comerciales que lo hagan más competitivo y los costos de inversión o el diferencial de compra de un vehículo vaya disminuyendo respecto a los 9000 euros extra que cuesta hoy día un automóvil eléctrico de 200 kilómetros de autonomía respecto a un automóvil sedán equivalente por ejemplo en el caso de un Nissan Leaf a medida que eso se vaya disminuyendo y las condiciones comerciales estén mejor instaladas como por ejemplo las redes de recarga disponibles la masificación de los automóviles privados va a entrar muy fuertemente ya en la próxima década pero en el corto plazo hay una oportunidad muy grande en buses aquí estoy mostrando los resultados de las evaluaciones que han hecho de sus pilotos en las ciudades de Expo y Helsinki el centro de desarrollo tecnológico de Finlandia del BTT en que pueden ver ahí una comparación entre buses diesel que son las tres barras a la izquierda en que hay buses diesel Euro 6 y Euro 5 avanzados que son los Enhanced Environmental Vehicles y los EEB y comparado con seis tecnologías de buses eléctricos que al final perdón son dos de ellas pero en distintos escenarios optimistas o pesimistas o baseline y pueden ver que al menos dos tecnologías son bastante competitivas pueden ver ahí el IBAS 2 y el 1 que son de Opportunity Charging que son buses que se cargan muy frecuentemente durante el día pero tienen un sistema de baterías que permiten cargas muy rápidas y son por lo mismo los costos de inversión menores en esos buses porque el pack de baterías que llevan es bastante menor pueden ser menos de 100 o de 80 kilowatt hora y también hay otras tecnologías como overnight charging que pueden ser también competitivas económicamente resolviendo los problemas de llevar un pack de baterías tan grande pero independiente de las oportunidades que tienen los buses eléctricos hay que reconocer la complejidad y la complejidad tiene que ver sobre todo en megacities como las que tenemos en muchos países en la región sudamericana y latinoamericana es que la operación de los buses varía mucho dependiendo de la ciudad en que está las condiciones del tráfico las condiciones de infraestructura y particularmente de la red de recorridos que tiene que satisfacer y atender y ahí pueden ver ustedes la evaluación de los consumos de energía de un mismo bus en distintas condiciones de conducción esos son ciclos de conducción que representan típicamente una ciudad europea Branchway que son las dos primeras barras a la izquierda y las tres barras a la derecha son el ciclo de conducción que hemos desarrollado con el Ministerio de Transporte y el Centro de Desarrollo Tecnológico de Finlandia que representa la forma de conducir en Santiago un bus y pueden ver que sin sistema de aire acondicionado operando los consumos de un mismo bus en kilowatt hora por kilómetro pueden variar de 1,1 kilowatt hora hasta del orden de 2 kilowatt hora dependiendo de la exigencia de operación por ejemplo en Santiago con pendiente 1,4% con un 100% de carga la demanda de energía es extraordinariamente más alta que en el caso de un bus operando en una condición de 50% de carga en un recorrido con el tráfico y las condiciones de operación de una ciudad europea hay que tener mucha atención a la complejidad que estamos resolviendo porque por ejemplo este tipo de fluctuaciones en un parámetro irrelevante como el consumo de energía puede significar problemas operacionales o rediseños de redes de recarga hay un conjunto de cosas que tomar en consideración para hacerlo bien ¿cuál es nuestra visión? respecto entonces a la incorporación de la movilidad eléctrica en nuestras ciudades sabiendo que tenemos una oportunidad mayor en buses en el corto plazo que en el caso de las ciudades latinoamericanas coincide con algo más porque salvo Brasil México y Argentina los demás países de la región no son probablemente objeto de interés de parte de los fabricantes de automóviles probablemente nadie está desarrollando un vehículo para las ciudades sudamericanas o latinoamericanas probablemente alguien lo esté pensando para Brasil en el mediano plazo y también en Argentina que al menos ya hay una Renault está empezando a desarrollar el proyecto del Renault Cancú eléctrico en Argentina pero en general salvo esos tres países grandes el resto no vamos a jugar un rol muy relevante porque nuestra demanda de vehículos livianos y medianos a nivel global es bastante insignificante pero si nuestra demanda por buses es extraordinariamente relevante y Latinoamérica junto con Asia son los países que más buses demandan en el mundo entonces si uno combina esta mayor competitividad de los buses eléctricos en el corto plazo respecto de los vehículos convencionales y en segundo lugar ve que la región latinoamericana tiene una oportunidad es un mercado importante de buses claramente hay una oportunidad al cruzar ambas cosas y nosotros vemos que los buses pueden ser un espacio muy muy relevante de innovación y desarrollo de la electromovilidad y en esa y nuestra visión para el caso de Santiago está expresada en la siguiente transparencia queremos poner en marcha a la brevedad pilotos de buses operando en condiciones reales de líneas de transporte público y ya hay un proyecto demostrativo que está desarrollando en él que ahora ya se amplió a dos buses operando a partir de octubre este año en el recorrido 516 un recorrido formal con un operador de transporte público que es Metbus pero además a ese se van a sumar dos buses más dentro del resto del año incluyendo otras tecnologías este bus que va a operar en los recorridos a partir de octubre de carga durante la noche con tecnología de baterías con un pack de baterías de más de 320 kW hora de procedencia china en Busby YD pero además se van a sumar dos buses más de otra tecnología de Opportunity Charging para lo cual se están haciendo todas las coordinaciones de este proyecto que lidera Enel de forma tal de que podamos conocer operando en nuestra ciudad dentro de este año las distintas tecnologías de buses eléctricos de forma tal de poder ir juntando experiencia y conocer la tecnología al nivel de los vehículos y los sistemas de recarga pero eso ya está sumado a una decisión tomada por el Ministerio de Transporte que en el proceso de licitación de nuevos operadores de transporte público que van a tener que estar operando a fines del próximo año porque hay varias concesiones de operadores privados que vencen dentro del próximo año en el llamado a licitación que está muy pronto a hacer el Ministerio de Transporte que ya hizo públicas las bases de licitación está incluyendo la exigencia de cada nuevo operador que van a ser seis operadores cada uno tiene que tener al menos un recorrido de buses eléctricos con al menos 15 vehículos lo que hace un total de una flota de 90 buses y esta flota tiene que estar operando al 2019 ¿qué es lo importante de esto? que pasas de una primera etapa de despliegue de la tecnología de buses y cargadores a la etapa siguiente en complejidad que es la operación de buses eléctricos en servicios reales de transporte público atendido 100% por buses eléctricos que implica un montón de otros aspectos importantes a resolver como por ejemplo cómo se hace la recarga en forma eficiente de forma tal de no interferir la operación y finalmente la etapa final es alcanzar a mediados de la próxima década a partir de estas experiencias pilotos de este año ampliadas en 2019 al orden de 100 buses para llegar a mediados de la próxima década a una cifra en torno al 25% de la flota que son más de 1000 buses tal cual como se muestra en la previsión en el gráfico que está ahí al lado esa es la visión que tenemos para el desarrollo de la electromovilidad de transporte público en Santiago y vemos beneficios muy relevantes de esta etapa progresiva de introducción de la tecnología en primer caso la evaluación de lo que se está haciendo hoy día y que se va a ampliar dentro de este año es conocer la tecnología de los buses permitir a los operadores de transporte público que van a ser los que realmente van a tener que operar flotas después en las próximas etapas que conozcan la tecnología que puedan acercarse a los mismos proveedores tecnológicos y así también conocer la tecnología de los sistemas de recarga después en la etapa siguiente ya no vamos a pensar solo a nivel de tecnología vamos a pensar a nivel de la operación de los servicios de transporte público eléctrico que tiene un conjunto grande de desafíos como les mencionaba por ejemplo la recarga teóricamente pensando con un razonamiento económico un bus eléctrico tiene un costo de inversión alto pero tiene un costo de operación extraordinariamente bajo por lo cual debieran operar permanentemente durante todo el día porque eso es lo que económicamente hace sentido y en las horas puntas por ejemplo ser complementados por buses eléctricos perdón buses diésel que satisfagan en la hora punta mañana y tarde la demanda excesiva que haya respecto a la oferta permanente base de buses eléctricos eso tiene racionalidad económica pero tener eso operando significa haber diseñado servicios de buses eléctricos y sistemas de recarga de ellos que permitan esa operación 100% imagínense buses que cargan durante la noche y tienen autonomía de 150 o 180 kilómetros tienen un desafío importante en poder demostrar que pueden ofrecer una oferta de transporte público permanente durante todo el día a costos de operación bajo eso no hay duda pero que puedan estar operando la cantidad de kilómetros que se requiera necesita una identificación de servicios o líneas de buses donde realmente puedan prestar ese servicio en el caso del opportunity charging que pueden operar todo el día porque recargan frecuentemente bueno hay que resolver todas las soluciones de recarga cuál es la red más apropiada y eficiente para ellos bueno eso lo vamos a aprender en una escala mayor ya a nivel de líneas de buses al 2019 y bueno la consolidación de la introducción masiva de buses del orden de un 25% a los mediados de la próxima década permite beneficios importantes en la operación del sistema de transporte en la calidad del servicio y en los beneficios ambientales del punto de vista de lo que también estamos persiguiendo y que fue lo que planteamos al principio para nosotros es muy relevante también que esta introducción progresiva de la electromovilidad en el transporte público genera un nuevo ecosistema de negocios en torno a una nueva tecnología y eso genera mayor desarrollo económico y oportunidades incluso de servicios e incluso tecnologías ya sea componentes piezas partes software que pueden ser exportados a otras regiones como la latinoamericana e incluso más allá de ello y bueno también finalmente hay un aporte muy sustancial a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero como un aporte a nuestros compromisos nacionales que estimamos que al año 2020 preliminarmente podrían reducirse casi medio millón de toneladas al año de CO2 y lo que también nos parece muy relevante es que la creación de un ecosistema nuevo en torno a la electromovilidad en buses de transporte público permite después avanzar con ella hacia otros modos de transporte no me voy a entrar en demasiado detalle de los ecosistemas de negocios que se crean en torno a la movilidad eléctrica porque nos tomaría mucho más tiempo pero muy rápidamente en la pantalla que pueden ver hay un conjunto de nuevas actividades económicas asociadas a las infraestructuras de recarga a los proveedores de energía a los clientes como operadores de flotas y a los servicios y a los clientes de las redes como también a los vehículos si solo vemos las redes de recarga hay un conjunto de roles nuevos que cumplir que hoy día no existen hay un dueño de una infraestructura nueva de recarga hay un operador de esa red perdón que tiene que mantenerla y asegurar su operación y hay también un nuevo modelo de negocio de venta de energía que lo puede prestar un tercero en la relación con los operadores de transporte público eso es solo ese punto solo esa componente de la cadena de valor de un operador de transporte público en un nuevo ecosistema de negocio de la movilidad eléctrica ya significa un conjunto grande de nuevos emprendimientos innovación integración de software integración de equipamiento tal cual como se puede dar también en la relación entre los fabricantes de buses carroceros y proveedores de componente nosotros tenemos ya algún startup en chile de una compañía que está tratando de desarrollar conversiones de buses eléctricos de diésel eléctrico desarrollo componente y también hay compañías internacionales que están fabricando buses que están interesadas en tener partners locales que puedan ser capaces de desarrollar componentes y hacer integración ahí hay un mundo nuevo también que puede ser una parte importante de oportunidades para el desarrollo económico perdón este era el slide más general donde están también incorporados los fabricantes los clientes que son en el caso de los buses operadores de flota está la infraestructura de recarga están los proveedores de energía hay todo un tema en la relación vehículo red de distribución eléctrica vehicle to grid que genera un conjunto de nuevas oportunidades también de emprendimiento económico y de negocio y también hemos estado llevando esa visión de un ecosistema de negocios en torno a la electromovilidad en buses a cómo se transforma el ecosistema de un operador de transporte público que finalmente es el centro de toda esta transformación si un operador de transporte público que hoy día está inmerso en una cultura diésel logra entender y desarrollarse en torno a él un ecosistema que incluye también la tecnología eléctrica realmente estamos dando un paso hacia el éxito del despliegue de la tecnología de la electromovilidad y pueden ver en este gráfico que hay un conjunto muy distinto de instituciones y empresas vinculadas a un ecosistema de un operador de transporte público y algunos de ellos no existen y tienen que ser desarrollados y hay otros que tienen que ser adaptados y esto es un desafío muy importante para entender que por ejemplo esto no es solo rol de un ministerio que si juega un rol por ejemplo en el caso de Chile del Ministerio de Transporte que define las normas y la homologación y define los procesos de licitación y los contratos con los operadores pero por otro lado hay un conjunto de actores tradicionales como pueden ser los proveedores de buses que tienen que abrirse o transformarse de forma tal de incluir una nueva tecnología y todo el soporte refería a ellos y aparecen actores nuevos como los proveedores de energía distintos a los proveedores de energía diésel que ya está bastante instalado en el ecosistema de un operador de transporte público actual ahí hay montones de derivadas y solo imagínense que es un tema en muchas ciudades la convivencia de grandes depósitos de buses diésel con las viviendas en su entorno que hay siempre problemas de molestias de ruido humo hay estanques de diésel que pueden tener derrames imagínense eso en un ecosistema en el cual los depósitos son con buses eléctricos no hay ruido en las mañanas a las 5 de la mañana cuando el bus empieza a funcionar como en el caso de los diésel no hay que calentarlo antes no se necesitan depósitos de diésel no hay ruido hay una posibilidad muy mayor de convivencia incluso puede significar que los depósitos sean de tamaños menores y más distribuidos en la ciudad hay que entender el ecosistema completo porque hay un conjunto de actores que tienen que estar coordinados y liderados de forma tal de que esto sea posible por esa razón nosotros hemos desarrollado el consorcio de movilidad eléctrica ya les mostramos los actores y es un espacio abierto lo primero que hemos estado haciendo en Santiago es mapear a todo el resto de los actores que están desarrollando alguna iniciativa de movilidad eléctrica de forma tal de poder también con ellos poder seguir avanzando en su participación e incorporación en esta iniciativa y muy rápidamente termino con esto el objetivo de este consorcio es definir e implementar una estrategia que haga viable la incorporación de la movilidad eléctrica en el transporte público con tres objetivos específicos a identificar barreras en la implementación de la electromovilidad definiendo mecanismos necesarios para resolverlo y permitir la operación comercial de buses eléctricos espero que con mi presentación les haya quedado claro que la barrera no es solo el diferencial de inversión de los buses hay un conjunto de barreras que probablemente se ven más simples cuando uno mira el ecosistema completo de negocios B fundar un consorcio tecnológico que desarrolle estrategias y que permita la implementación del plan de trabajo que vamos a elaborar en el objetivo específico a nuestra estrategia la vamos a gobernar por los próximos años con un acuerdo público-privado entre distintas instituciones claves y finalmente vamos a generar una plataforma de innovación en torno a la movilidad eléctrica a partir de la experiencia que hemos conocido de la autoridad de transporte Helsinki y el BTT que nos ha servido de mucha referencia por un despliegue progresivo de la tecnología y independiente que hay otras experiencias interesantes en Europa y en otros lugares para también poder conocer y seguir con ella muchas gracias y le agradezco la oportunidad a Alejandro y a a UNO Ambiente por haber podido compartir esta experiencia de lo que estamos haciendo en Santiago muchas gracias muchísimas gracias y a mí ha sido un gusto escucharte muy interesante presentación ahora la siguiente presentación que tenemos corre a cargo de Germán Felipe Quevedo está titulada incentivos económicos para la puesta en marcha de buses híbridos en Bogotá Germán es economista de la Universidad Nacional de Colombia impulsor de una asociación público-privada desde el gobierno de Colombia y ha participado en la investigación de política pública en diferentes universidades por último es también colaborador del Administrativo Nacional de Estadística Germán no sé si nos escuchas la palabra es tuya buenos días Germán no sé si Germán si nos si nos puedes escuchar tienes que activar tu micrófono Germán me aparece que tu micrófono está desactivado ¿qué te parece Alejandro si mientras podemos seguir con con el siguiente panelista sí me parece muy buena idea en el bueno hasta que nos nos arreglemos estos problemas técnicos vamos a pasar al siguiente panelista se trata de seguramente lo pronuncio mal de Bjorn Utgard ahora por favor nos indica cómo pronunciar su nombre en una presentación sobre estudios de caso de colaboración público-privada en Noruega Bjorn tiene cuenta con más de 12 años de experiencia profesional en el análisis desarrollo y promoción de tecnologías innovadoras de energía limpia es parte de una extensa red internacional de movilidad eléctrica y combina su tiempo entre Noruega y Costa Rica nos va a aportar una perspectiva global a la definición y solución de problemas relacionados con la movilidad eléctrica el señor Utgard es socio fundador de Escolla una compañía dedicada al desarrollo de proyectos y asesorías técnicas buenos días Bjorn ¿me escuchas? ¡Aló! Sí, buenos días Buenos días ¿pueden ver mi pantalla? Perfectamente Excelente vamos a ver voy a empezar Ok entonces ves en pantalla full ¿verdad? Sí Así es Excelente Ok, perfecto Bueno buenos días a todos Muy brevemente voy a enseñarles un ejemplo de comparación entre la ciudad de Oslo y una desarrolladora de como se dice bienes de apartamentos y oficinas y una operadora de puntos de carga pero primero para contextualizarlo un poquito aquí tengo unas fechas del mercado noruega de de vehículos eléctricos tal como podemos ver estamos viendo un crecimiento increíble ahora no es solo los pioneros que compran carros eléctricos ahora las abuelas los tíos los niños o bueno los hijos todos compran vehículos eléctricos en la mano izquierda puede ver el parte del mercado de vehículos eléctricos con batería y aquí ven los el parte del mercado de los híbridos enchufables y aquí puede ver también que cuando tuvimos más híbridos enchufables ellos estaban robando un poquito del crecimiento de los vehículos de baterías pero ahora está creciendo más de hecho en Noruega ahora estamos en 35% parte del mercado que puede cargarse y en Oslo es 50% de los vehículos ya tiene enchufe entonces es un crecimiento increíble y para explicar un poquito de este crecimiento hay que entender que cuando la gente tiene experiencia de un vehículo eléctrico lo que quieren hacer es contar la historia a todos los amigos sus familias entonces los dueños de vehículos de vehículos en Noruega dicen que creen que han conmercido tres de sus amigos o familias de comprar un carro eléctrico entonces es un crecimiento muy orgánico y yo estoy yo soy convencido que cuando cuando vamos a tener carros eléctricos que tiene un precio de compra más o menos lo mismo que un carro tradicional yo veo que este mercado va a crecer como loco en otros países también después les cuento un poquito de Costa Rica pero primero eso es lo que pasando aquí ven en el mano derecha ven el stock para contextualizarlo tenemos 2.5 millones de carros totalmente en Noruega entonces obviamente es una muy pequeña parte es como 3% del mercado 3 o 4 que ya están están eléctricos pero lo que eso significa es que hay que cargarlos ¿verdad? aquí tengo un gráfico desde uno análisis que hicimos para Costa Rica para entender cuál es la necesidad de puntos de carga en público aquí el azul clara es es los que tienen carajo o parqueo privado en su casa entonces lo que veamos por ejemplo en España solo 13% de la gente tiene su propio parqueo todos estos tienen que parquear en la calle o en parqueo compartido en Noruega es como 62% pero en Costa Rica es 93% y el promedio de los en EU en la Unión Europea es que 66% no puede cargar a la casa entonces la pregunta es ¿cómo vamos a resolver esto? vamos a poner esto es como curbside en la calle vamos a poner o vamos a poner puntos de carga rápida en varios puntos en la en la ciudad el problema de estos puntos es que cuesta muchísimo cuesta como 8 mil dólares establecer un punto de carga y también tiene una utilización muy baja porque es un carro que parquea durante la noche y carga se carga durante la noche pero pero no es disponible para autos otros carros durante este tiempo entonces la ciudad de Oslo hice una public-private partnership punto com este proyecto de edificios y apartamentos eso es muy importante es uso mezclado entonces eso significa que los trabajadores que necesitan parqueo durante el día tienen su parqueo pero los que vienen aquí por ejemplo si trabajan en otro sitio el carro tal vez no está en el parqueo durante el día pero durante la noche sí entonces pero la mayoría de los que parquean aquí son los que trabajan aquí entonces lo que hicieron la ciudad es trabajar junto con este desarrollador de bienes raíces para ofrecer estos puntos de carga para los ciudadanos que viven acerca de aquí entonces hay 100 puntos a nivel 2 voy a mostrarlo aquí hay 2 aquí y hay 100 puntos de carga de ese tipo en este edificio eso funciona que en la manera que el desarrollador de bienes raíces es el propiador de los parqueos hay un operador de puntos de carga que está encargado mantenerlos hacerlos disponibles en la mapa y hacer todo ese técnico también asegurarles que están disponibles para los ciudadanos o los usuarios y también durante el día cuando cuando los la ciudad no paga por estos puntos ellos lo venden como lo hacen disponible para sus clientes entonces eso significa que vamos a tener mucho más alta utilización de esta infraestructura y eso baja el costo para todos entonces la ciudad hizo un contrato con esta firma esta empresa se llama Fortune Charge and Drive que es el mayor operador de puntos de carga en Noruega tiene como 1400 puntos de carga en Sured por tres años están alquilando los puntos de carga durante la noche para hacerlos disponibles para sus clientes entonces la pregunta es por qué la ciudad está haciendo esto es porque la ciudad tiene tiene como meta bajar sus emisiones de gases de efecto invernadero con con 50% entre 2015 y 2020 y 95% hasta 2030 entonces necesitan que cambiamos para que no tenemos carros con combustión interna en muy pocos años entonces para facilitarlo para los usuarios que no tiene parqueo en su casa porque en Oslo por ejemplo hay muchísimas que viven en apartamentos hay más o menos 200 mil carros en Oslo que no tiene parqueo propio entonces eso es apoyo a esto y aquí pueden ver un golf un aquí es un Tesla otra Tesla aquí es un Kia Soul cargándose con estos puntos pero también tiene dos de sus puntos rápidos para que tal vez uno no quiere estar por allá durante la noche solo cargarlo rápido entonces tiene que pagar aquí porque es un equipo más costoso pero es parte del mismo proyecto bueno si quieren leer más entender más de Noruega aquí tengo un estudio que hizo hace un mes publicado junto con Costa Rica Limpia y Movilidad Eléctrica que es una red en Costa Rica es disponible en este sitio movilidadeléctrica.org donde hizo una comparización de las condiciones del mercado costarricense con las condiciones de Noruega también hay muchas referencias para varias experiencias de Noruega y con mucho gusto si alguien tiene interés puedo compartir más solo contactarme estoy disponible bueno muchas gracias muchísimas gracias Bjorn muy interesante presentación el caso noruego desde luego siempre por delante en estos temas y está muy bien tener alguien que lo conozca desde dentro pasamos por último a la tercera presentación titulada incentivos económicos para la puesta en marcha de buses híbridos en Bogotá como comentaba anteriormente Germán Felipe Quevedo es economista en la Universidad Nacional de Colombia impulsor de una asociación público-privada desde el gobierno y ha participado en la investigación política investigación de política pública en diferentes universidades por último también es administrativo es colaborador del Administrativo Nacional de Estadística no sé si nos escuchas Germán parece que tenemos algún problema Germán Germán pienso que tiene desactivado su micrófono porque ya está todo listo aquí pero ahí está Germán ¿nos escuchas Germán? ahí está Germán sí les escucho bien ¿me escuchan? ¿ya me escuchan ustedes? yo los escucho bien adelante Germán sí yo los ¿me oyen? sí perfecto 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 qué maravilla Germán qué maravilla por fin qué maravilla lo logramos ok 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 Germán no vemos tu presentación ni te escuchamos aquí está voy un poquito más adelante me me pasé un poco por lo que la presentación inicial de movilidad eléctrica esto parte de cuatro puntos que es la necesidad que lleva a generar el incentivo lo resulta lo primero es tu necesidad un corredor per serie de buses híbridos estos son híbridos en paralelo que permitiesen aminorar la no me están aquí uno como un me disculpa parán esto con las herramientas electrónicas pero yo quiero compartirles el sí disculpa Germán no sé si nos escuchas tú bien parece que tenemos algún algún problema no podemos ver tu pantalla y te escuchamos entrecortado no sé si tienes alguna otra forma de conectarte o o o o o alguna solución pero no se te está escuchando por tanto dejamos un momento un minuto para para ver si puedes organizar tu conexión y si está disponible y mientras tanto si está disponible Yanni le podíamos pasar una de las preguntas que nos ha llegado desde el público relacionado con con Transantiago entiendo que va directa directamente a a Yanni López se habla una pregunta que viene desde Colombia dice que que se ha escuchado recientemente decir que Transantiago está en crisis que no está funcionando correctamente y que la pregunta va en relación a esto si pensar que masificar vehículos eléctricos o trabajar en un sistema que quizá no es el mejor pueda ser realmente rentable económicamente y financieramente posible Yanni Es una consulta interesante Transantiago tiene distintos problemas como distintos sistemas de transporte público en la región pero estos problemas están principalmente referidos a la sustentabilidad económica del sistema porque ha requerido subsidios crecientes por parte del Estado que es una discusión que se ha resuelto y hoy día hay un financiamiento bien importante de subsidios anuales que mantiene el sistema operando en general han habido críticas respecto a sobre todo al periodo de la partida a fines de la década pasada sobre todo en el diseño de las redes de recorridos porque a diferencia de Transmilenio u otro sistema de transporte en este caso Transantiago es toda la ciudad con todos los recorridos son 400 recorridos de buses todos integrados en el mismo sistema por lo cual la partida tuvo muchas complicaciones y después con el tiempo lo que ha ido pasando es principalmente los requerimientos de subsidios por parte de la estabilidad financiera del sistema y hay una tasa de evasión que también ha sido un problema que tiene que ver e incide en la estabilidad del sistema pero en ese sentido más allá de eso que es un problema grande pero que el Estado lo asume entregando subsidios la operación de Transantiago es bastante mejor que el promedio de los sistemas de transporte público en la región latinoamericana por lo cual está en condiciones de poder ser una oportunidad importante de innovación sobre todo ahora en que varios de los operadores grandes vencen sus contratos y el Ministerio de Transporte ha iniciado un proceso de licitación para renovarlos en condiciones que resuelva alguna de las complicaciones que ha tenido así que dentro de ese proceso de licitación que busca corregir los problemas observados se ha abierto esta oportunidad de la electromovilidad esa es mi respuesta Muchas gracias Gianni parece que vamos a dejar la ponencia de Germán para otra ocasión por problemas técnicos de todas maneras como saben desde la iniciativa MOV estamos haciendo periódicamente webinars relacionados con movilidad eléctrica y allí nos tendremos seguramente oportunidad de escuchar la ponencia de Germán Llega una segunda pregunta que dice ¿qué tipología estarían incluyendo en los procesos de licitación de Transantiago? ¿Hay buses articulados? Entiendo que esta pregunta va directamente para Gianni otra vez Gianni adelante Interesante volvemos a los fierros en Santiago hay una flota grande casi 2.500 o más buses articulados en el escenario de renovación de los operadores actuales no son todos los que se renuevan pero parte importante de ellos se están considerando principalmente buses de 13 metros y en algunos casos buses de 9 metros pero no los buses articulados no son el camino en el largo plazo en el sistema de transporte público de Santiago así que mayoritariamente la electrificación debe darse con tecnología de buses de 13 metros y ahí lo que queremos con los pilotos es que los distintos proveedores muestren sus tecnologías operando en Santiago ya sean vehículos que cargan durante la noche que hay dudas respecto a que puedan tener la autonomía que uno requiere en recorridos tan largos los que tenemos en Santiago pero hay tantos recorridos que hay oportunidades probablemente para esta tecnología también y por otro lado también hay un esfuerzo por traer en demostración también este año vehículos de Opportunity Charging que no tiene los problemas de autonomía pero tiene también problemas asociados a las operaciones de recarga y también lo que hemos hecho con el Ministerio de Transporte y con el Centro de Desarrollo Tecnológico de Finlandia en donde también nos ayudó en él es el desarrollo de ciclos de pruebas para buses porque afortunadamente en Santiago tenemos un laboratorio de emisiones de vehículos pesados donde podemos correr y hacer pruebas simulando la operación real de los buses en laboratorios de forma tal de entender sus prestaciones así que bueno ese es la respuesta que te puedo dar buses de 13 metros debiera ser el objetivo de la incorporación de electromovilidad en el mediano plazo en Santiago Muchas gracias Yanni tercera y última pregunta el resto de preguntas las resolveremos por email por razones de tiempo estaba dirigida a Avión nos preguntan si el transporte eléctrico público ha evolucionado de una forma rentable en diferentes proyectos alrededor del mundo si han crecido con el transporte público general o de qué manera se ha dado este desarrollo no sé si nos puedes compartir la experiencia de Noruega Avión Para asegurarme que entendí bien si el transporte eléctrico está en competición con el transporte público o cómo está avanzado el transporte público eléctrico Así la entiendo yo también si realmente ha habido una una fase en la que se ha compartido el transporte público general con transporte eléctrico si ha resultado rentable si se inició el transporte público por ejemplo en el caso de Noruega que nos has hablado de vehículos livianos si realmente se arrancó por transporte público o cuál es la situación del transporte público no, mira es una cosa importante con transporte con vehículos eléctricos particulares estos siempre van a ser lo mismo empresa entonces eso no va a resolver el problema de modalidad entonces en Noruega el transporte o vehículos eléctricos particulares no son como una una silver bullet que va a resolver todo de hecho tenemos en los últimos tres años el porcentaje que usa transporte público está creciendo porque están invirtiendo muchísimo en mejorar el servicio transporte público por ejemplo tenemos una agencia todo Oslo que entonces es muy fácil cambiar la modalidad si voy con bus y después con tranvía con tren solo paga con la misma aplicación en el teléfono y es mucho más rápido entonces vehículos eléctricos particulares solo es un parte porque sabemos que para para algunas no es no es transporte público no es como lo práctico no es como lo nunca va a ser lo práctico nunca va a ser todos no van con con transporte público pero es porque cuando la gente compra su carro que no tiene emisiones entonces Oslo por ejemplo ahora tiene un plan de tener mayores partes del área de la ciudad sin carros es una primera parte de la pregunta la otra es que la agencia de transporte eléctrico transporte público lo que hacen es comprar servicios de los buseros entonces los buseros no venden sus etiquetes es la agencia que venden y la agencia compra servicios de buses de operadores de buses entonces ahora tienen tres pruebas con varias empresas de buses que hicieron una competencia entre los buseros para tener un proyecto de demostración hay tres tipos hay uno de los proyectos usa tres buses que carga durante la noche y los otros dos usan estos pantágrafos pantágrafos uno de los es como pantágrafo con un híbrido entonces bueno entonces tienen esas experiencias en su plan de desarrollo la agencia dice que ellos creen que los buses eléctricos van a ganar todo 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 la como buses los buses urbanos pero todavía tienen buses de biogás por ejemplo entonces ahora hay un gran debate entre los que producen biogás con base de residuos orgánicos y la agencia porque la agencia le encanta buses eléctricos porque no no necesita nueva producción de 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 biogás por ejemplo entonces es más fácil con buses eléctricos pero ellos en cualquier manera ellos dicen que buses eléctricos van a ganar todo porque es lo más económico lo más fácil organizar muchas gracias me resulta curioso como dices todavía tienen buses de gas en el tu respuesta va muy en línea con lo que comentaba ya en el inicio de tener la necesidad de probar distintas tecnologías para una ciudad en particular y así pues bueno ver cuál se adapta mejor no hay una solución única por ciudad yo para para concluir he sacado varias ideas que me gustaría compartir una primera es que una transformación estructural del transporte público en cualquier ciudad no se consigue solo modificando buses se necesita generar como comentaba Yanni ese ecosistema que permita una transformación real se necesita en el caso de Chile y en muchas otras ciudades latinoamericanas un consorcio en muchos casos también público privado para generar esas condiciones que permitan el despliegue de una nueva tecnología y toda la innovación que lleva asociada por otro lado el aspecto más de mercado o de negocio la industria automovilística se está moviendo hacia allá el ejemplo de Noruega es claro en este sentido y esto va a generar pues muchos nichos de mercado no solo para fabricantes de vehículos sino también en temas de infraestructura de carga en la administración de las redes en todos los servicios que se le puede dar al cliente proveedores de energía incluso en temas de generación de información que sirva a futuro para evaluar y para ir mejorando el sistema entonces como estamos hablando de una transformación estructural de una tecnología disruptiva en este caso una buena alternativa es aunar fuerzas y aunar fuerzas con iniciativa privada y centros de innovación ayudará mucho a la transformación en el caso de Chile esta transición a la movilidad eléctrica se está haciendo ya a través de un plan de una plataforma de innovación este sistema puede ser seguramente replicado en otras grandes ciudades de la región nosotros desde ONU Medio Ambiente estamos a disposición de los países para apoyar para apoyarles en el desarrollo de estrategias de movilidad eléctrica a través de este tipo de consorcios públicos y privados ya con esto nos despedimos les recuerdo que sus preguntas serán las que no han sido tratadas aquí respondidas vía email y sin más les deseo les agradezco mucho su tiempo y les deseo que pase muy buen día y que puedan asistir a nuestro próximo webinar de la plataforma MUG muchísimas gracias gracias gracias